¡Muy buenas familia! Bienvenidos un día más a mi canal, Las Cosas de Cami. Hoy vamos a cocinar juntos uno de esos platos que nos hacen sentir mejor. Así que hoy prepararemos pasta con espárragos, champiñones y setas. Este plato es una delicia. Si os gusta mi receta, regalarme ese dedito arriba y compartirla con vuestros amigos en las redes sociales. Y ahora quedaros conmigo hasta el final del vídeo, me lavo las manos y empezamos. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra receta de hoy. Echamos 3 o 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra en una sartén. Lo calentamos bien. Y primero vamos a freír los espárragos. Después de un par de minutos, añadimos la cebolla y el ajo. Y seguimos con la cebolla y seguimos sofriendo otro par de minutos. Cuando la cebolla ya se ha ablandado, le echamos también los champiñones y las setas. y dejamos que se cocinen bien. Echamos ahora la sal y la pimienta y las demás especies. Y también la nata. En cuanto incorporamos la nata, también le echamos la salsa inglesa. Y dejamos que se cocine un minuto sin dejar de remover para que no se pegue la nata. Y por último le añadimos la pasta. Y nuestra receta de hoy ya está lista. Y así es como queda nuestra receta de pasta con setas, champiñones y espárragos. Os prometo que está buenísima. Tenéis que probar a hacerla porque se prepara muy fácil y os va a encantar. Si os ha gustado mi receta de hoy os invito a que le deis a me gusta. Y si todavía no estáis suscritos a mi canal y queréis ver más recetas, ya sabéis que lo podéis hacer en cualquier momento ya que es gratis. Hasta la próxima familia.